Integrantes de organizaciones sociales anunciaron una movilización para el próximo 1 de septiembre en la capital oaxaqueña, esto en el marco del segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa, Macario Otalo Padilla, líder del Frente Popular Revolucionario, informó que la marcha saldrá de la Secretaría del Bienestar al Zócalo Capitalino. Sostuvo que esta movilización es para exigir una serie de atención a sus demandas, principalmente de justicia para Tomás Martínez Pinacho, líder del Frente Popular en Miahuatlán de Porfirio Díaz, asesinado el pasado lunes en Ánimas Trujano. Lo que están pidiendo es que la Fiscalía General de Oaxaca detenga a los autores materiales e intelectuales de estos hechos y que el asesinato no quede impune. En la marcha se tiene previsto que marchen los integrantes del Frente Popular, MUL, API, entre otras organizaciones. Tenemos una marcha representativa del edificio de bienestar, lo que antes era Cedesol, aquí al Zócalo para fijar posicionamiento y exigir el esclarecimiento del asesinato del compañero Tomás Martínez Pinacho. Ese es el objetivo. Los diputados de este momento, si ellos lo implementan, lo atrae la historia. Por nosotros no habría problema. Sin embargo, creemos que es necesario que realmente se pueda ir trabajando por establecer una mesa especial para delitos de tipo político, donde podamos recoger los asesinatos que se han venido dando en estos años, sobre todo en el periodo de Alejandro Murat, que es un sinnúmero ya de muertes de luchadores sociales, así como también retomar los casos del asesinato de Beto Paso, de Arturo Pimentel, del compañero Catarino, del compañero Rafael. Es decir, que podamos ir viendo cómo armamos una historia de agresiones que han llevado los caciques, el Estado y sus patrones de la burguesía para contener las demandas de libertad, de democracia, de defensa de derechos humanos del pueblo trabajador. Y en ese sentido, poder ir definiendo una ruta que nos lleve a la conformación de un proceso unitario más amplio, con mayor participación y que tenga la posibilidad de transformar este país de manera más democrática. Esas son las organizaciones que han participado. Si alguna me faltó, pues te diría una disculpa.